Con la salvedad que a esta hora se están jugando un par de partidos de la primera B, entre ellos el del Deportivo Morón, que no cambia la posición que tiene. Arrancamos con Atlanta, que ganó de visitante a Tristán Suárez, 2 por 0. El primer gol de Leandro Guzmán, que le pegó desde afuera, abajo a la derecha del bueno de Rodrigo Lugo. Bonfigli la mató de primera, Guzmán apuntó y la tiró abajo. Tremendo gol del hombre de Atlanta. Suárez hacía 3 que no perdía como local. Y Atlanta que viene con una racha de 4 victorias. Hasta ahora lo de Vigiri ha sido muy pero muy bueno. Muy bien, ahí está Bonfigli. ¿Cómo está el payasito? Bueno, acá se le dieron los resultados que no se le dieron en Chaca, donde también jugaba bien. Sí. 17 goles para Bonfigli el próximo domingo, uno de los partidos atractivos de la fecha. Atlanta-Morón, 11-35, Cinta Lamonti, que llegó a la Quinta Amarilla al Bohemio, que asegura su lugar en el reducido con esta victoria. Otro 0 a 0, me toca, qué bárbaro. Lo de Platense y Flandria terminaron en el Ciudad de Vicente López, con público visitante también. No se sacaron diferencias, parcialidades de ambos equipos. En la ida del calamar había ganado por 3 a 2. Acá roja para el Dani Vega. ¿Hay roja? ¿Eso es para roja, le parece? No. No hizo absolutamente nada. Acababa de ingresar, forcejea una pelota. No hay ni un codazo, ni un golpe certero, no hay absolutamente nada. Acá está la victoria de estudiantes ante Armenio, que lo trepa a la punta, porque después empataron Defe y Brown. El equipo de Copriva llegó a lo que quería, lo más alto. Hernán López, asistencia de Torres, después llegará esta conquista de Diego Torres. 15 goles lleva una racha muy positiva, Copriva, desde que llegó una sola derrota y con estudiantes en crisis. Hoy está primero junto a Brando Adrogué. Empate en uno entre Villa San Carlos y colegiales. Villa San Carlos llegaba con tres fechas sin victorias. Con dos empates y una derrota. Linda asistencia para que Matías Virgen termine poniendo el 1 a 0 para el conjunto local. Venía de convertir también la fecha pasada en el empate ante Flandria. Acá, eso sí, eso sí, es un patadón. Germán Mendoza se va a ir a las duchas, viene desde atrás con el pie extendido, los tapones adelante. Menos mal que no pasó a mayores, sin embargo, bien merecida la tarjeta rosa. Rosa, dije, bárbaro, es roja. Francisco Basoler va a poner el empate en muy buena forma de cabeza por encima de la figura del arquero. Pega en el travesaño a la pelota, se ve claramente cómo ingresa varios centímetros y de esta manera terminan empatando en uno. Decimo primer grito del delantero, ex gimnasia y tiro de salta. Cinco que no pierde Italiano, dos victorias, tres empates. No lo alcanza el achurro que sigue en el fondo de la tabla yéndose al descenso. Empató 0 a 0 con Almagro, que se queda con un nombre menos a los 34 del segundo tiempo por la roja, Nicolás Arrechea. Coria va a tener una posibilidad para el equipo de Torezani, con ese remate desde el punto del penal que se va por arriba del arco que defiende Agustín Gómez. Fue 0 a 0 en Ezeiza entre Italiano y Almagro. Y esta otra nueva situación. La pelota picó y salió para el otro lado, había rematado Coria. El pitazo final no le sirve a Italiano, Almagro. Almagro logró sumar después de dos derrotas consecutivas. Duelo de necesitados, Riestra al equipo que no le puede pegar de afuera del área. Venció 2 a 1 a la fragata de Casanova. Barriestra llevaba 5 derrotas consecutivas. Almirante no había podido convertir goles en los últimos dos partidos. Jonathan Herrera pone el 1 a 0 a los 40 del primer tiempo, justamente para el conjunto local, como define adentro del área, como tienen bien clarito que deben hacerlo. Después va a ganar esta pelota a los 5 minutos del segundo tiempo. Y como define también el propio Jonathan Herrera, que había iniciado la jugada, que la recupera, la va a buscar y termina definiendo para poner el 2 a 0 transitorio. Las jugadas clásicas de Riestra, ¿no? Exactamente. 23 goles tiene en la categoría. Gabriel Rodríguez pone el descuento definitivo para Almirante Brown. Fue victoria de Riestra 2 por 1. Bueno, el cabezazo, buena la definición. Barracas central y Merlo 0 a 0. Lo bueno de este torneo es que todos tienen algo por qué jugar. Barracas por el reducido, Merlo para no descender. La posibilidad del tiro libre de Floris, que saca el arquero por arriba. La chance para Merlo. Chivillo define tapa a Gómez. Y después para Barracas central, la posibilidad de Pipa Esteves fue 0 a 0 en el Chiquitapia. Y en el monumental de Villa Lynch, que pertenece a la Guayurquiza, Fénix y Deportivo Español empataron en 1. El remate era de Sebastián López. La sacan en la línea del rebote París y le pifia al arco. Luego después la chance va a ser para Fénix. El remate desde lejos de Maciel. En dos tiempos contiene Hernández. Ayer pospartido, 20 barras de español agredieron a 5 futbolistas cuando iban a ingresar al club. El dato nefasto de la jornada. Gonzalo París y... Justamente que terminaba cuando marcaba el gol, con algún golpe. Después se habían golpeado con Cadelago. La cabeza no falló a mayores. Gol de Fénix a los 47 en el descuento ya del segundo tiempo. Facundo Vera, sexto grito del ex delantero de Ferro. Y empataba entonces las acciones para darle cifras definitivas al encuentro. Gran recibimiento para DF. 0 a 0 con Brown de Adrobier. El dragón si ganaba alcanzaba la punta. El saludo entre los capitanes. El árbitro Lupani. Tanto se habló del arbitraje. La posibilidad antes del partido. La posibilidad para el equipo visitante. Con este remate así a vista al arquero. La verdad extraño. Le baja rápido, ¿no? Es un centro de lemo que da en el travesaño. Después va a tener Enrique esa posibilidad. Terminan haciéndole falta al arquero. En la especialidad de defensores que es en el juego aéreo. Tiro libre. Cabezazo de Bono. Parecía gol. Se fue al lado del palo de Ríos. A los dos les queda, o a los tres, les queda un calendario complicado. DF tiene que jugar contra Estudiantes. Brown va en la última fecha al oeste para enfrentar a Morón. Esta es la jugada en la que Guillermo Fun se va expulsado por la falta segunda tarjeta amarilla. Pues 0 a 0 en el bajo entre Defe y Brown de Adrogué. Muy bien. En las posiciones justamente Brown con 73, Estudiantes con 73, Defensor de Belgrano con 71, Atlanta 65 y Morón metiéndose ahí también con 57. Barracas tiene 55 pegadito, Morón. Muy peleado el tema de la permanencia, italiano, colegiales hoy están descendiendo, pero no tan lejos y con tanta luz están Merlo. Y el Deportivo Español, si sacó un poco más de luz, la guay. Próxima fecha. Próxima fecha, Estudiantes con Riestra, Brown con Villa San Carlos, Merlo, Defensor de Belgrano y Atlanta Morón. Lo que marcaba el compañero Madri Nelly como uno de los partidos más atractivos de la fecha 39. 49, ¿no?